Amigas y amigos, en Bolivia se va generando un escenario bastante alentador, muy optimista, con las nuevas políticas públicas de Luis Arce al frente de la presidencia de este hermano país suramericano. Y es que hace contraste con las políticas neoliberales que llevó a cabo en tan solo un año la presidenta interina Janine Áñez, quien desde la perspectiva de Arce atrasó a Bolivia y llama mucho la atención este impuesto que se está aplicando a las grandes fortunas en este hermano país suramericano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 11 de diciembre de 2020. Información muy oportuna, muy interesante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia y vamos directo a hacer este recorrido informativo. Vamos a comenzar con esto que está levantando bastante interés no solo entre el pueblo boliviano, sino en América Latina. Bolivia avanza hacia un impuesto a las grandes fortunas. El proyecto ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados y ahora será debatido en el Senado. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia avanza en este proyecto de ley para establecer un impuesto a los grandes consorcios, a las grandes empresas, a las grandes fortunas en Bolivia. La iniciativa presentada por el gobernante Movimiento Socialismo fue aprobada a la madrugada de este jueves, 10 de diciembre, en la Cámara de Diputados, tras una maratónica sesión en la que se discutió el tema. Ahora el debate pasa al Senado. La propuesta de ley tiene como objetivo grabar a las fortunas que superen los 30 millones de bolivianos, unos 4.13 millones de dólares. La normativa establece porcentajes graduales y, bueno, esto está muy interesante a saber. 1.4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos, de 4.3 a 5.7 millones de dólares. 1.9% para los que tengan fortuna de 40 millones a 500 millones de bolivianos, de 5.7 millones a 7.2 millones de dólares. 2.4% para fortunas mayores a los 50 millones de bolivianos, 7.2 millones de dólares. El impuesto deberán pagarlo las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Bolivia, con bienes localizados tanto en territorio nacional como en el exterior. También incluye a quienes, aún no teniendo residencia en el país, sí tienen su fortuna en la nación. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que este impuesto alcanzará solo a 150 personas, es decir, al 0.001% de la población del país. Con la aplicación de este impuesto, se espera recaudar alrededor de 105 millones de bolivianos, que equivalen a 15.1 millones de dólares anualmente. Y bueno, hay otra normativa también en proceso, y esto está interesante. En la Cámara de Diputados también fue aprobada otra normativa, el proyecto de ley 016-2020, que establece el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, reIVA, dice un comunicado del órgano legislativo. Este proyecto de ley busca la devolución de un 5% de todas las compras facturadas a personas con ingresos menores a 9.000 bolivianos, unos 1.293 dólares, que equivalen a poco más de cuatro salarios mínimos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, saludó la aprobación de ambos proyectos por parte de los diputados, señalando que las iniciativas estarán dirigidas a reactivar la economía. Y bueno, también en Argentina se vive algo así similar el impuesto a la riqueza que propone Alberto Fernández en este país pues hermano, también Argentina, y al que se resiste la oposición, aunque solo alcanza a 9.298 personas. Pues es una propuesta, un escenario bastante discutible, se presta al debate, algunos pueden estar en contra, otros a favor, pero es interesante esto que se está viviendo. Algo que también llama mucho la atención es esto, el gobierno de Luis Arce afirma que la anterior administración borró del mapa a Bolivia prácticamente. El pasado gobierno transitorio de Yanín y Áñez borró del mapa de América Latina pues a Bolivia con decisiones que aislaron al país en los principales fueros mundiales y regionales, afirmó el canciller Rogelio Maita. En las relaciones bilaterales se tomaron acciones y decisiones que eran innecesariamente beligerantes, que rompieron los cánones de las relaciones diplomáticas. En el ámbito multilateral nos han borrado del mapa, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una declaración de prensa reflejada por la agencia Estatalavi. Maita evaluó de esa manera la gestión en materia internacional de la administración transitoria de Yanín y Áñez, que tuvo como canciller a Karen Longaric, una diplomática y académica conocida por duras críticas contra los pasados gobiernos del movimiento socialismo que presidió Evo Morales. El nuevo jefe de la diplomacia boliviana desde el cambio de gobierno del 8 de noviembre informó que concentraba sus primeras semanas de gestión en superar la tensión innecesaria, que según su diagnóstico encontró en las relaciones de Bolivia con gran parte del mundo. En el ámbito bilateral y multilateral en esos 11 meses del gobierno de Áñez, la presencia de Bolivia se vino a menos de forma estrepitosa, en contraste con la presencia activa ganada por el país en los años anteriores. Maita recordó que durante los pasados gobiernos masistas, la voz de Bolivia en los espacios internacionales era protagonista, respetada y escuchada, especialmente en iniciativas que lograron el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano o la defensa de la madre tierra. Y bueno, esto también resulta digno de destacarse. A diferencia de la actitud crítica de los gobiernos del MAS ante Estados Unidos, Áñez estrechó contactos con Washington y nombró una embajadora ante la potencia mundial sin que ésta diera pasos recíprocos. En la región, el gobierno transitorio de Áñez alineó a Bolivia contra los gobiernos de Cuba y Venezuela y se sumó a los grupos de países que paralizaron el funcionamiento de grupos de integración y cooperación política como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La administración provisional de Áñez tuvo también fuertes roces con los gobiernos de México y España por la situación de exfuncionarios bolivianos que querían salir al exilio y llegó a expulsar a diplomáticos de Madrid. Áñez, además, restableció relaciones con Israel y cerró las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua. Casi todas estas decisiones diplomáticas del gobierno transitorio de Áñez están siendo ahora revertidas, así lo enfatizó el canciller Maita. Y en el contexto de la reactivación económica, pues llama la atención esto, Arce apela a recetas de Morales en busca de superar la recesión en Bolivia. Un mes después de asumir el poder, el presidente izquierdista Arce busca sacar a Bolivia de la recesión usando viejas recetas de su mentor, el exmandatario Evo Morales. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, prometió retomar la senda de Morales con una activa participación estatal en la economía. Nosotros vamos a reconstruir el modelo económico, que es un modelo basado en la actividad productiva del país. Rescatando lo comunitario, vamos a reactivar y mejorar la inversión pública y retomar los proyectos de industrialización, expresó Montenegro. El gobierno de Arce comenzó a pagar hace pocos días el bono contra el hambre, su primera acción para tratar de revertir la compleja situación de muchas familias bolivianas. Durante la campaña, Arce había prometido el pago por única vez de este bono de 1.000 bolivianos, unos 144 dólares, el doble de lo otorgado por el gobierno del expresidente interina Janine Añez en medio de la pandemia del coronavirus, como mecanismo para reactivar la demanda interna. El bono contra el hambre llegará a unos 4 millones de bolivianos e inyectará en la economía unos 587 millones de dólares hasta marzo de 2021. Bueno, el diagnóstico también es interesante que se presenta a través de este portal. El presidente Luis Arce presentó el lunes un panorama económico desolador. Emprendamos un déficit fiscal muy profundo, ni siquiera visto en tiempos de hiperinflación en los años 80, afirmó el gobernante, aludiendo a un dramático periodo de 11.000% de inflación anual. El déficit fiscal proyectado para 2020 supera el 12% del PIB. Hoy tenemos la recesión económica más profunda de la historia, incremento de la pobreza, desigualdad y el aumento exponencial del endeudamiento interno y externo, añadió el mandatario. Aunque reconoció que la pandemia del coronavirus es uno de los principales causantes de la crisis, Arce también culpó a su antecesora derechista Añez, quien gobernó el país durante un año entre la renuncia de Morales y la juramentación del nuevo mandatario el pasado 8 de noviembre. Desmontaron el estado plurinacional y destrozaron el modelo económico-social comunitario productivo, uno de los más exitosos de América y definido por muchos economistas extranjeros como el modelo económico-socialista más exitoso del mundo, denominado Milagro Boliviano, afirmó Arce, quien fue titular de Economía de Morales. El opositor, Branko Marinkovic, quien fue ministro de Economía de Añez, desestimó estas críticas. El presidente Arce dice que encontró un estado quebrado. La verdad, encontró lo que él había dejado. La oposición a Arce afirma que el deterioro económico no comenzó con la pandemia, sino en 2014, cuando él era ministro, con un déficit fiscal de 3.4%, que fue creciendo anualmente hasta 8.32% en 2018. Y bueno, las cifras de la crisis. Con 11 millones de habitantes, Bolivia registra 145.000 casos de coronavirus y 9.000 fallecimientos. Una larga cuarentena semi-paralizó las actividades productivas. El Ministerio de Economía y el Banco Central consensuaron este lunes pasado un programa financiero y ajustaron las previsiones macroeconómicas para 2020 a una contracción del PIB de 8.4%, un déficit de las finanzas públicas de 12.3% del PIB y una inflación de 11%. Y bueno, algo hay que destacar también es el asunto de la problemática ambiental. Durante las presidencias de Ego Morales, Bolivia incrementó su Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones y redujo la pobreza de 60% a 37% según datos oficiales. La bonanza de precios de las materias primas, principalmente del gas, permitió al mandatario indígena emprender un vasto programa de obras públicas y otorgar bonos a familias pobres. Pero Morales recibió críticas de ambientalistas por su política de favorecer la expansión de la frontera agrícola, una estrategia que multiplicó los incendios forestales en Bolivia. La ONG, Fundación Amigos de la Naturaleza, estimó que los incendios destruyeron este año hasta septiembre 2.3 millones de hectáreas de bosque y pastizales. En 2019 se registraron en toda la Amazonía boliviana enormes incendios que arrasaron 6.4 millones de hectáreas según la FAN. La crisis de Bolivia necesita de medidas extraordinarias porque estamos en una situación extrema, afirma el economista Gary Rodríguez. Recomienda al inmediato que el gobierno se reúna con empresarios para potenciar la economía. Pero advierte que un anunciado impuesto a la riqueza puede ser contraproducente para impulsar la inversión privada. El anuncio de que habrá un impuesto a la fortuna no es lo más afortunado para un gobierno que empieza. Es una señal que preocupa a inversionistas locales y extranjeros. Y bueno, en este escenario déjame informarte lo que publicó Yanini Áñez hace 10 horas en su cuenta judicial de Twitter. directo a Evo Morales infringió la constitución política que ellos mismos redactaron y aprobaron. Dos periodos a mandatarios. Estuvo tres y no conforme buscó con fraude un cuarto mandato. Y respetó el ref del 21F. Ahora pretende cambiar el relato haciéndose el víctima del golpe. Mucho cinismo. Es decir, que Yanini Áñez todavía sigue obviamente queriéndole jugar ahora a la opositora. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.